¿Cómo estás? Ahí lo vemos que está ubicado en el Centro Histórico. En esta ocasión me encuentro en la calle de la Sombrilla, como se le conoce popularmente en Puerto Plata, luego del recorrido que realizamos la mañana de hoy en el municipio de Sosúa. Este es uno de los lugares más emblemáticos de esta novia del Atlántico. Y hay que decir que, aunque ahora luce un tanto descongestionada, esta mañana, señores, era increíble la gran cantidad de personas, turistas, tanto en locales como de diversas partes del mundo, que se dieron cita a este lugar. Y nosotros queremos conversar, antes de darle los detalles, con Mariano Rodríguez, quien es un artesano de esta populosa zona, para que nos hable en comparación con otros años. ¿Cómo ha surgido, cómo ha sido la actividad económica en esta calle de la Sombrilla? Muy buena, muy buena, excelentísima, esta época comparada con unos años atrás. Tenemos aproximadamente, de la pandemia para acá, despegó Puerto Plata, y ha sido como una bendición para todos los puertoplataños, para todo en general. Nosotros hemos hablado, hemos hecho mucho énfasis en lo que es la llegada de cruceros acá a Puerto Plata. ¿Qué significa esto para ustedes, los comerciantes de esta zona? Para los comerciantes ha sido una bendición como caída del cielo. Los negocios por aquí han prosperado mucho, todos los negocios que estaban en el suelo, que muchos habían desaparecido. Volvieron y surgieron, como dicen el ave fénix, resolución de nuevo. Entonces tenemos aquí mucha, mucha esperanza y muchas maneras de ganarse el peso. Que no se lo gana barriendo, se lo gana bailando, tirando fotos. Todo el mundo dice que lleva algo. Mucha gente ha cuestionado esto que han denominado la ley seca, o sea, las restricciones de bebidas alcohólicas durante este asuelto de Semana Santa. Para ustedes, los comerciantes, en sentido general, ¿ustedes la valoran positiva o negativa? Bueno, yo, mi valoración está media. Pues yo digo, se debe dejar el libre acceso, que la gente beba o no beba. Yo no vendo bebidas, pero no voy a decir que la gente no beba también, porque yo me bebo mi traguito también. Cuando puedo, y la mujer me deja, tú ves. Entonces, debieron dejar que se, con cierta medida, que beba, todo el que quiera, que beba. Muchísimas gracias, Mariano. Escuchaban ustedes ahí la palabra de Mariano Rodríguez, un artesano. Destacar que en el año 2022 nosotros hacíamos un recuento de que en Puerto Plata se escenificaron varios episodios. Más te recuerdo que en esa persona, dentro del operativo, unas seis, siete personas fallecieron en esta provincia. Sin embargo, destacar que en la Semana Santa 2023, y en lo que va de esta Semana Santa 2022 hasta la fecha, no se ha registrado ningún incidente de marca mayor, podríamos decir. Nosotros hace apenas unos minutos estuvimos en el hospital Ricardo Limardo, de esta novia del Atlántico, y las informaciones que tenemos de este lugar es prácticamente la misma, de que ha llegado pocas personas a este centro hospitalario. Desde ayer hasta hoy han fallecido tres personas, pero debemos decir y aclarar que estas personas han fallecido, podríamos, con otras enfermedades que no tienen nada que ver del operativo. Infactos han sido, podríamos decir, la causa principal de estas muertes. Y a esta hora del día pueden observar ustedes el ambiente que se vive en esta populosa zona de la calle de la Sombrilla, como se le conoce en Puerto Plata. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias a Arismendi y la antigua desde el Centro Histórico de Puerto Plata. La verdad es que esta transformación ha cambiado el rostro de lo que es la novia del Atlántico, Puerto Plata. Sin lugar a dudas, el dinamismo de igual manera por los cruceristas. Por ejemplo, hoy dos cruceros atracaron los diferentes puertos de Puerto Plata, el Taino Bay, el Amber Cup. Y a propósito de la novia del Atlántico, Puerto Plata, quiero agradecer las imágenes que vamos a compartir con ustedes a continuación del sobrevuelo que realizaron hoy las autoridades.